Bienvenidos a esta nueva edición del mismo circuito de Laboratorio 4 pero ahora utilizando solo NAND gates y pues como ya hicimos la simplificación de este lado vemos que necesitamos 4 entradas en total las cuales nos aporta una sola NAND gate entonces con solo una es necesario digo es suficiente lograrlo aquí tenemos nuestra preciosa tabla de verdad para comparar los resultados otra vez y ya está conectado ya no va a haber errores como la vez pasada entonces ahora sí a ver permitan bueno continuando empezamos en el 0 0 0 y 0 0 0 y nada ahora 0 0 1 nada más me voy a ir ya este directo con los valores en decimal y aquí los pueden ver van del 0 al 7 y aquí los voy a poner del 0 al 7 también entonces 1 1 2 3 4 5 6 y por último 7 y aquí está la tabla por si quieren comparar 0 es 0 1 es 1 2 es 0 3 es 0 4 es 0 5 es 1 6 es 1 y 7 es 1 y tuvimos los mismos resultados aquí utilizando solo un NAND si quieren ver la conexión de cables de izquierda a derecha negro, blanco y verde los cables son D S y L y aquí están y y y